¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Mirá cómo tengo la voz. Pero sí, estoy contento porque arranca la tercera temporada de Conegocios, donde te vamos a contar la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas, de los emprendedores también. Vamos a hablar de todas las experiencias en primera persona, en un momento donde la economía es una incertidumbre. A ver, ya estamos en febrero y estamos todos dubitativos. Bueno, acá en Conegocios, con Chris Solís, quien te habla, y gracias al equipo de Comedios, a Carlos, a Javi, que están detrás de las cámaras, te vamos a contar todo lo que pasa, sí, ahí, en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y hoy, en este tercer año, arrancamos con un emprendedor que la rompe, que seguramente cuando te lo presente, lo vas a detectar al toque, porque es su barber track, seguramente los habrás visto en alguno de los shoppings, porque si no me equivoco, están en todos, ahora me va a corregir él. Pero bueno, en principio, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de Conegocios, y arranca, arrancamos, arrancamos. Mariano Acosta. Hola, Chris, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por venir. Tercera temporada, debutamos, debutamos con vos este tercer año de Conegocios. Muchísimas gracias por la invitación, y feliz de estar acá, acompañándote en este primer programa del año. A ver, la rompen. Primero, presentate, Mariano Acosta, creador, fundador. Así es, creador de la idea, una idea que surgió... ¿Qué idea? La idea de Barber Track, que surgió hace unos dos años y medio, teniendo en cuenta que como referente de la industria y tercera generación de peluqueros, y años y años de observar hábitos de clientes, hábitos de consumo, y siempre buscando mejorar la calidad de lo que hacemos en esta profesión, se me ocurrió cómo hacer para trasladar el servicio de la barbería fuera de la barbería en sí misma, del local de barbería. Y seguramente estás viendo, lo estás viendo acá, lo estás viendo en las imágenes que nos mandaron, un crack. Y sí, el mundo de los tracks, evidentemente, ha servido como plataforma para muchas industrias y emprendedores para poder sacar el servicio, la gastronomía. Bueno, los food tracks fueron los pioneros en este sentido, y han logrado trasladar con calidad, fuera, digamos, de sus espacios habituales, y acercarse al cliente, que en definitiva es el impulso que tuvimos nosotros cuando creamos esta idea, ¿no? Y aparte es algo diferente, ¿no? Porque también es como un imán. Tenés ahí a los tracks, donde están los chicos a cortarte, tengo que decirlo, yo vivo en Bellavista, en San Miguel, Terraza de Maya. Bueno, ahí te vale decir que está el Carrefour ahí en el mismo shopping, ahí me gusta ir a hacer las compras con la familia una vez cada 15 días, siempre tenés el mismo acceso de entrada, que está muy bien colocado, y ves ahí, están métalos, pibitos, cortar, cortar. Tal cual, sí, la verdad, el track una vez concebido, cuando lo pusimos en el primer shopping, que fue el Tortugas Open Mall, era todo un desafío, ver justamente esto que vos ves ahora cuando pasás, ver cuál era la reacción del cliente, qué iba a decir, si lo validaba, no, si se animaba a subirse arriba de un track, a cortarse la barba, a cortarse el cabello, y la verdad que fue un éxito rotundo desde el primer día. La verdad que estamos súper, súper contentos y felices por la experiencia que vive el cliente adentro del track, ¿no? El promedio de edad que se va a cortar el pelo. Y tenés todo tipo de clientes. Nosotros pensamos que iba a ser un target de 25 a 60 años, y van los padres con los hijos, van chicos de 6, 7, 8, 9, hasta hombres de 60, 70. Es diferente, te sentás ahí en el track, estás ahí, te cortas. Es tu lugar, es tu espacio, ¿no? Yo digo que la barbería volvió para afianzar ese espacio de identidad que necesitaba el hombre y que había desaparecido de alguna manera. Bueno, nosotros lo transformamos en este esquema de negocio que es genial, y los hijos con los padres comparten una experiencia maravillosa. Dijiste, los hijos, los padres, que se vengan a cortar, pero después pensaste en las mujeres también. Tal cual. Inmediatamente, cuando vimos la reacción de los clientes, dijimos, ¿por qué no? Tenemos que formatear el mismo negocio para las mujeres, el hair track, que es el modelo de negocio símil, barber track, pero orientado exclusivamente para mujeres. Femenino, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y qué se hacen las chicas ahí? Porque no se cortan como los hombres, pelitos así, que se han peinado. No, las chicas se hacen más peinadas, se orientan más a los peinados, los tratamientos hacia el cabello, los cortes de cabello también, por supuesto, son muy buscados. Mirá. Y con esa gama de servicios, que nosotros le dimos una vuelta y buscamos innovar también, el primero está por salir, si Dios quiere, ya los primeros días de marzo, y en conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, es una primicia. Mirá, buenísimo. Va a estar disponible este primer hair track, donde todo el público femenino se va a poder acercar, a través de nuestra aplicación, que también Barber Track la tiene, por supuesto, va a poder geolocalizar, reservar turnos, bueno, ver los servicios, las promociones vigentes. El primero va a estar en la zona de Palermo, y como la zona es un poco icónica para nosotros, por lo que significa en sí mismo, lo hicimos intervenir con una artista plástica, así que toda la parte exterior del hair track, a diferencia de los Barber Track, que vemos que están ploteados, va a tener una intervención hecha por una muralista. Mirá vos, qué bueno. Así que bueno, estamos súper entusiasmados y contentísimos con este primero que está por salir. ¿Por qué? ¿Qué Custa? Custa es... Vale decir, para vos que estás del otro lado, que es Custa Barber Track, ¿no? Que es una muy buena pregunta. Y la realidad es que nosotros, en nuestro negocio familiar, tradicional, la marca siempre fue el nombre, en nuestro caso de nuestro abuelo, y en todas las industrias, en toda la peluquería en general, se utiliza el nombre propio de los profesionales para identificarse. En el caso nuestro, Paulino Acosta, que es el nombre de mi abuelo, el nombre de mi padre, yo me salvé, me pusieron Mariano, por suerte, y dijeron, acá salió el diferente de la familia. Y cuando, hace 10 años atrás, decidimos generar un nuevo concepto de locales que tuviera un concepto sustentable, bueno, algunas otras condimentos que tienen, dijimos, ¿cómo salir del nombre familiar? ¿Cómo romper con ese paradigma, que para nosotros era muy fuerte? Y bueno, contratamos un estudio, un estudio de marketing y publicidad, que nos ayudó con esta tarea, y nos ofreció, entre otras alternativas, Kyusta, con la diéresis en la U, que en africano significa costa, y simboliza a todas las personas que en esa época vivían en la costa de Marruecos y en la costa cerca del Peñón de Gibraltar, y que después se las terminó apesidando a costa. Es el origen de nuestro apellido. Ah, ahí está, mirá vos. Entonces, como la historia tenía algo interesante y algo que ver también con el apellido familiar y de alguna manera quedábamos ligados a ese sentimiento, dijimos, vamos con Kyusta, que es el nombre que nos va a referenciar. Viste que las historias de marcas están buenas, y esta no se quedó atrás, la verdad que fue una bomba. Pero ahora, a ver, el pibe que está viendo, el emprendedor, el que se quedó sin la U y dice, ¡Wow! ¡Qué buena idea que tuvo este tipo para arrancar con esto! A ver, ¿no fue fácil? No, claro que no. No fue fácil, porque tuviste que ahorro, arriesgue, ¿cómo es tener familia, cómo está compuesta la familia? Sí, yo, bueno, estoy casado hace 27 años, tengo tres hijos, Agustina, Francisco y Valentino, pero siempre la idea, cuando se gesta, tiene todos los no, ¿no? Entonces, esa es la primer, para mí es el primer indicador de que va bien. Exacto. Cuando hay tantos no alrededor. Pero por supuesto que es difícil el camino, desde ese momento, hasta que uno la puede materializar, la idea. Hay todo un trabajo que hacer, pero yo creo que a los emprendedores los convoco, creo que hay que desafiarse uno mismo a vencer esas barreras, ¿no? Que van apareciendo todo el tiempo, porque al final, cuando uno logra el objetivo y ve clientes contentos, ve clientes satisfechos, yo recorría, recorro todo el tiempo los Barber Tracks. ¿Cuántos tenés? Hoy tenemos 14 operativos en distintos shoppings de Capital y GBA, y hoy conversaba con uno de los chicos de los barberos que me fui a atender y me contaba, ¿no? José, que está trabajando con nosotros hace unos tres años, me decía, Mariano, estoy feliz porque enero es un mes increíble, estamos trabajando muchísimo, ahí donde estamos todo el tiempo innovando, generando nuevas tendencias, estamos abriendo nuevas escuelas todo el tiempo y trasladando la tradición de la barbería tradicional, no hay una redundancia, ¿no? Exactamente. Es la que le va dando al profesional esa seguridad y esa expertise para poder trabajar, sólido. ¿Qué trabajo, no? Con las barbas. Sí. A veces, ¿no? Cada uno en una barba. Sí, sí, creeme, Cris, que hay clientes de todo tipo y hay pedidos de todas las... Ahí te digo, conmigo también te morís de hambre, imagínate, a mí para que me crezca una barba, puedo estar tres meses... Tenemos la solución. No me digas. Sí, tenemos un producto que hace crecer la barba. Ah, ¿sí? Sí. Mirá vos, me gustaría. En dos semanas, Cris, tenemos barbudo. Siempre me quise hacer el famoso candadito, ¿te acordás? En su momento todo el mundo tenía candadito, yo no podía, no me llegaba a los costados. Ahora existe, hay un mecanismo, hay un producto, en serio, que se vende muchísimo, es bestseller. De hecho, es un serum que hace crecer la barba. Mirá vos. Y fortalece, por supuesto, todo el vello barbudo y hace crecer en las zonas de la cara donde no hay, ¿no? O sea, que el barbero con eso, el barbero no pasa nunca de moda. Y no, porque el problema de mucha gente era no me crece la barba. Y cuando nosotros, incluso cuando yo era chico y cortaba el cabello y venía un cliente y me decía no me crece la barba. Y yo miraba diciendo, bueno, no sé, te corto el cabello, pero era más complicado. Hoy existe, como en casi todos los negocios, en todas las industrias, hay remedio para todo, ¿no? Vos que estás del otro lado, que te estás enganchando en el primer capítulo de Econegocios, mirá cómo tengo a la voz, espero que entiendas bien. Pero bueno, es lo peor, la gripe de verano. Es tremenda, la gripe de verano. No podés tomar nada frío, nada, y aparte el aire. Salís del calor de la calle al aire de la reunión donde estés o algo, pero bueno. Total. Hay que aguantársela. Te cuento, Tortugas o Moll, Nines Shopping, el Moreno, el Abasto, ¿no? Correcto. El Alto Avellaneda, Terrazas de Mayo, el Factory Quilmes, el Parque Brown, en Arcos, acá en Palermo también. En el Centro Arcos. En Rosario Shopping, Soleil y Las Toscas, ¿está bien? Correcto. Mirá vos, se estudié, ¿no? Y creciendo. Tengo la macheta acá, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo ves el año? ¿Cómo ves? Recién arrancamos, estamos en febrero, pero ¿qué visión tenés vos como emprendedor en los próximos 10 meses que quedan de 2020? Yo creo que hay que tener dos miradas bien orientadas, ¿no? La primera es cuidar hacia adentro el negocio, cuidar todos los parámetros de tu negocio, crecer sano, tratar de que la economía del negocio siga siendo siempre evolutiva y no tomar compromisos por ahí con deudas o generando otro tipo de complicación que creo que puede traer algún traspié. Y como digo siempre yo, en las épocas de crisis hemos trabajado muchísimo siempre, más que en otros momentos, porque el hombre y la mujer, a la diferencia de lo que uno piensa, cuando hay crisis económica busca más frecuencia en el servicio, porque prescinde de otros gastos más onerosos, ¿no? Entiendo. Viaja menos, por ahí tiene que cambiar el auto y prescinde de esas cosas. Entonces se gratifica viniendo a la peluquería, hombres y mujeres, ¿no? Así que nosotros vemos un año de trabajo, de crecimiento, sostenido, por supuesto, y de nuevas propuestas para los clientes todo el tiempo, para estimular el consumo y que nos sigan eligiendo todos los días, ¿no? Mariano Costa, ¿eh? Estador de Q-Stam, Berbi... La voz, la voz. Q-Stam Track, que está acá, primer invitado de Conegocios, en un ratito te va a contar, te va a dejar consejos y vamos a tocar un poquito más. Y una pregunta que te quiero decir, ¿no? Y es pregunta de chusma, pregunta personal. Podría haber dicho, la gente quiere saber, pero no. El peluquero, el barbero, ¿se corta solo el pelo? ¿Se corta solo el pelo? ¿O tiene otro peluquero? En un ratito nada más, ¿eh? Bueno, y arranca el segundo bloque de Conegocios, ¿eh? Para... Decime, a ver, ¿qué te parece el programa? Está bueno, ¿no? Acordate, arroba Conegocios TV en Instagram para que te sumes y, bueno, me vayas diciendo a ver qué te parece y a ver qué preguntas les podemos hacer. Pero a mí me quedó esa pregunta del primer bloque, ¿no? ¿Te corta solo el pelo vos? Lamentablemente no. Me encantaría, pero no. Siempre voy a mis barberos y recurro a ellos para cortarme porque es muy difícil. Uno cree que el barbero o el peluquero se puede cortar solo. Y sí, la parte frontal y los laterales es posible, pero en la parte posterior de la cabeza no hay forma de cortarla y que no quede una señal de que uno se cortó. Mirá, esto es la Instax Mini 9 del film. Mirá qué lindo. Esta es la cámara que te saca una foto en un instante. Vamos a probar si sale en vivo. La primera vez que lo voy a hacer en vivo. Si sale, estamos hechos. Y si no, bueno, perdimos al sponsor. Ahí. Mirá. Espectacular. Perfecta. Vamos a dejar un poquito que se vea. ¿Te acordás antes que tenías que ir a la luz oscura, al cuarto oscuro, a la luz roja y demás? Bueno, acá es fácil. En un ratito va a estar. Sabés que Víctor García Rosas me dice que te pregunte esto. ¿Cuándo fue la última vez que imprimiste una foto? No, muchísimo. Años. Sí, años. Bueno, porque por lo que siempre se te rompe el celular, se te rompen las memorias o algo. Bueno, él lo que quiere es que inmortalicemos un momento. Entonces, por acá, acá está. ¿Qué me da acá? Por acá lo tengo. Ah, acá está, mirá. Lo que es esto. Te regala acá un voucher para que puedas imprimir algunas fotos. Ah, qué lindo. Es simple esto, ¿eh? Le mandás un mail a Víctor o a Sebastián Imperial, el gerente de marketing, le mandás la foto que querés imprimir y él te la manda a tu domicilio. Súper. Listo. Más instantáneo imposible. No tenés que ir a buscarla a ningún lado y demás. Así que Fujifilm te está regalando ahí para que tengas ahí impresiones. Impresionante. Algunas impresiones para que puedas disfrutar. Y en un rato va a estar la Night Tag, la foto que te saca en el momento. A ver, pensás en... Ya está. Te estás posicionando fuerte en Buenos Aires, en Rosario, capaz en otras provincias. Pero, ¿pensás afuera? Uruguay, Bolivia, los países de Mercosur, más para arriba. Sí, buena pregunta, Cris. En realidad, ya estamos, gracias a Dios, por iniciar operaciones en Perú. Ah, mirá. Ya estamos enviando cinco Barber Trucks y tenemos ya un equipo de trabajo armado. Bueno, viajamos varias veces, hicimos todo el estudio previo. Y contentísimos de poder dar este primer paso en este querido país. ¿En qué zona de Perú sería? Vamos a estar en los primeros cinco shoppings, ahí en la zona, por supuesto, de Lima. De Lima. En el centro de Lima. San Francisco de Surco es una de las zonas. Miraflores es otra de las zonas. Bueno, son cinco shoppings que están estratégicamente ubicados. Norte, sur, este y oeste de Lima, de la capital. Y ahí vamos a estar haciendo primer desembarco ya, ahora estos días, de febrero, si Dios quiere. Bueno, ya está, ya arrancaste ahí. Ya estamos ahí, súper contentos. Y, por supuesto, contratativas con otros países, porque la visibilidad del modelo de negocio hace que tengamos consultas. Bueno, hemos tenido algunas charlas con Chile, Perú, perdón, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay. Dos años me dijiste que arrancaste, ¿no? Un poquito más. Dos años y un poquito más. Y empezamos a expandirnos hace un año y medio. ¿Fueron los primeros? Sí. ¿Ahora hay segundo y terceros también o no? Y yo creo que sí, he visto algo por ahí. ¿Viste algo por ahí? Sí, pero que se ve por lo que veía. Muy solucionadamente. Pero no debe tener todavía el prestigio o la llegada o el marketing, porque por eso te preguntaba. Siempre es bueno que haya competencia aquí, porque ya sabés que en todos los negocios todos necesitamos tener competidores. Así que era algo que sabíamos que iba a pasar en algún momento, y más con la viralidad del negocio. Así que estamos contentos también por eso, ¿no? Está bien. ¿Vos solo estás a cargo de todo? ¿Cuántos son en el equipo de laburo directo, no? Los más cercanos va a negar o hay un equipo de por lo menos 25 personas que están todo el día conmigo, digamos, ¿no? Exacto. Entre marketing, bueno, prensa, comunicación, operaciones. Tenemos un equipo de Mystery Shoppers que hace visitas secretas. Mirá, ah, bien, bien. Graba, filma y nos hace todo un check-in del servicio todo el tiempo. Mirá, está bueno. Directores técnicos en el área, como hablábamos, de formación en la escuela. Ahí estamos viendo, ¿no? ¿Vos diseñaste todos los tracks? Con Víctor, mi arquitecto, Víctor Díaz Pereira. De colores, ahora van a pasar de nuevo. Pero la verdad que está... Es realmente... Es un chiche, estamos... No, no, la verdad que sí. Pero llama la atención ya, porque... Está bien, tenés la peluquería de antaño donde te sentás con la revistita esperando, ¿no? Acá era tremendo. Estaba con mi familia, estaban ya en el auto, creo yo, estaba esperando. A ver cuánto tardaba cada uno en cortarse el pelo. Haciendo un testeo. Cada día que suben las redes, bueno, me llamás porque obviamente es mi laburo. Y la verdad que laburan bien, laburan rápido y... Sí, 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 el equipo es un equipazo, realmente es un equipazo. Tanto los barberos como las encargadas. Este equipo de 25 personas, 20 que me acompañan. Están detalles hasta las vestimentas, ¿no? Que también ayudan un montón. La verdad que la presencia, la verdad que... Muy bueno. Vamos a darle un aspecto que mezclara, ¿no? La barbería tradicional con la barbería moderna. Son todos jóvenes, promedio de edad, los chicos que laburan. 25 años. Más o menos. Sí. Y para las mujeres vas a tener chicas trabajando. También, chicas. O ambos. O acá también hay chicas y chicos. Todavía no tenemos ninguna Lady Barber, como decimos. Lady Barber. Lady Barber, pero entendemos, lo demoramos un poco porque el hombre... Es joven este, ¿no? Es un barbero, me parece, conocido en los caras de bulto. Pero bueno, el cliente todavía argentino tiene cierta... Tiene algún recelo, digamos, a atenderse con Lady Barber. Claro. O sea, vemos que en otros países no sucede. Pero bueno, las Lady Barber van a estar ahora con las mujeres también. La verdad que sí. Como todo. Como todo, la verdad que sí. A ver, quiero que le deses... Ya hablamos algo de consejos, pero quiero que le digas a esa persona que se quedó sin laburo, ¿no? Que se quedó sin laburo, cobró lo que es la indemnización. O esa gente que tiene un canuto guardado ahí, que quiere emprender, tiene ese bichito. ¿Cómo se hace? ¿Es el momento para emprender? ¿Es el momento para arrancar? Para mí sí. Para mí sí. Y te digo más, creo que a esos emprendedores, a ese empleado que por ahí cobró una indemnización y que hoy tiene un dinero guardado. Invertir en economía real es lo mejor que nos puede pasar. Porque ya hemos visto, hemos tenido sobradas experiencias los argentinos y hemos visto que los bonos, bueno, no siendo los dólares, digo, a veces los montos de inversión, de las inversiones buenas, no alcanzan, no llegamos. Bueno, una buena inversión está en un rango X y bueno, yo no tengo ese rango de dinero, tengo bastante menos. Hay que invertir en economía real. Porque la economía real genera trabajo, genera que un negocio se ponga en marcha, son muchas las aristas que comprometen al emprendedor y que los llevan a vivir una experiencia maravillosa, porque en definitiva se termina convirtiendo en una gran experiencia de vida, muchas veces incluso de llevar adelante un sueño que tenía postergado, decir, uy, yo tenía ganas de poner este negocio y nunca me animé. Y bueno, hay que animarse. Exactamente, exactamente. ¿Cuándo empezaste a ganar guita? ¿O todavía no estás ganando guita? Nunca. La realidad es que los emprendedores y empresarios como yo no contamos lo que ganamos. Yo siempre digo que contamos lo que invertimos, estamos todo el tiempo invirtiendo. Y no lo digo... No lo entiendo, es el ruido. O sea, a veces vienen, por supuesto que soy muy numérico y tengo mis asesores, vienen mis contadores, me dicen, Mariano, presta atención porque la incorporación de tal servicio o de tal producto o de... Mirá, honestamente, si no tengo la rentabilidad que necesito tener, no importa, apuesto, invierto, sigo haciendo crecer mi negocio y sobre todo hago que mis clientes sonrían. Porque al final del camino, perdón, creo que el resultado de cuánto ganás viene con la satisfacción de tu cliente. Exactamente, exacto. A ver, y otra pregunta que seguramente dicen, bueno, pero Mariano, ya está, tiene una gran cantidad de tracks, está bien, pero pará, tuviste un tropiezo, no fue todo color de rosa. No. ¿Cómo saliste, cómo sobresaliste de ese primer tropiezo? Yo creo que haciéndole caso a... Si, lo querés contar cómo fue ese tropiezo o algo, cómo fue, buenísimo. O sea, el primer tropiezo que tuve fue encontrar el fabricante del track. ¿Quién fabricará este modelo de barbería que lleva un tanque de agua de 120 litros, agua fría y caliente? O sea, cuando nosotros con Víctor diseñamos nuestro track, dijimos, bueno, es divino, están los 3D, los planos. Ahora, ¿quién hace esto? Nadie, nunca. Entonces, ahí tuve el primer gran desafío y si se quiere la primera frustración, porque yo no me olvido, estuvimos 10 meses, 10 meses buscando un fabricante. Hasta que, o sea, hablamos a Santa Fe, hablamos al Chaco, yo hablé a Chile, o sea, no sabíamos ya dónde, qué puerta tocar, porque todo el mundo nos decía, o nos ofrecieron una casita rodante. Qué loco, ¿no? Porque vos ya tenés todo preparado ese sueño de arrancar y lo más importante, lo más innovador y lo más atractivo era el track y no lo podías formar. No lo podíamos fabricar, Cris. Entonces, estábamos en un, era una etapa de frustración ya, y decíamos, bueno, ya está, entreguémonos, porque no, no, si no hay, hasta quedimos con un fabricante, le contamos la idea, que es hoy nuestro fabricante, y se entusiasmó igual que nosotros. Fuimos con Víctor y le contamos, lo tratamos de inspirar, le contábamos con una energía, yo me acuerdo, esa reunión fue inolvidable, porque se lo vendimos, se lo contábamos, le decíamos, imagínate adentro del track cortándote el cabello y la barba y el aire acondicionado y la música y la barbería londinense y todo, y el hombre se le iba transformando la cara y decía, estos dos chiflados, ¿qué me dicen? Pero bueno, en definitiva, se entusiasmó como nosotros y emprendimos, pero tardamos otros seis meses más en fabricarlo, Cris. O sea, que tuvimos 16 meses de angustia, de tensión, de sufrimiento, porque yo digo, por eso digo que al emprendedor, adelante cuando uno siente el impulso, ¿no? A lo único que le hacía caso era mi corazón, yo decía, no, yo tengo que, yo sé que esto va a funcionar, y no hay que claudicar, hay que seguir, le vamos a encontrar la vuelta y bueno, y salió, pero bueno, fueron duros esos 16 meses, fueron durísimos. Perfecto. Detalles, son detalles, ¿no? La música, ¿las coges vos para todos en general o depende de la zona donde estés? En el equipo tenemos las chicas que están en el área de marketing y comunicación, arman la playlist para cada geolocalización, ¿no es cierto? Impecable, impecable. Bueno, ahí está el resultado, ¿no? De por cada vez hay más barber, ¿no? Más que usta en los diferentes shopping, porque esa va a Perú, imagínate que en Perú no va a escuchar acá el área expósito, no van a escuchar los artistas de Perú, por supuesto, ¿no? La verdad que, bueno, un placer, primero dejarte la foto de Fujifilm que te la llevé después de recuerdo, para que la tengas ahí, y para que brindes este éxito, lo iba a ser ahora, pero dije, no, mejor para que brindes, venía a Vicentina, acá te va a estar regalando una de las bandas de los tres sucios, que es uno de sus vinos estrella, que bueno, si te dice sorgado, tómate un renegado, de la banda de los tres sucios, para que puedas disfrutar ahí, o voy a Vicentín, para que brindes, y la verdad que agradecerte, agradecerte por haber venido, porque la verdad que tenía, cuando me propusieron los chicos que vengas, bueno, se dilató un poquito, pero un placer que estés en este primer programa de Conegocios en su tercera temporada. Genial, Cris, para mí también, un placer enorme, gracias por la oportunidad de poder contar, de poder, bueno, viralizar y seguir haciendo crecer el negocio de esta forma. Seguro. Y por supuesto, convocar a todos los oyentes y los televidentes, que los invitamos a vivir la experiencia Barber Track. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, nos vamos a dar una vuelta con las cámaras, con las cámaras que estás viendo acá, nos vamos a ir a algún Barber, a un Kusta, y vamos a grabar un rato y vamos a hacer, y no, no voy a ser como los otros periodistas, que se dé el cortame, no sé, vamos a buscar un voluntario. ¿Por qué no? No, bueno, sí, capaz de ser magia, qué sé yo, vivimos la experiencia, es muy gratificante. Y vamos a disfrutar un poquito, pero antes déjame decirte que si sos socio Min y andás de vacaciones por Pinamar, por el parador del pájaro o el nómade, bueno, después de hacer, después de la playa, después del choclo, después del licuado, lo que quieras, podés tomarte clases de Functional Gym, de Zumba, o Min da este beneficio para todos los que van a disfrutar de Pinamar. Y si sos socio Min y pagas en efectivo, tenés un 10% de descuento en alquiler, en sombrillas y en carpas para que puedas disfrutar del verano. Y queda febrero todavía, es un mes de vacaciones, y o Min está presente. ¿Vos ya vacacionaste o todavía no? Bueno, todavía no, me toca ahora, en las próximas semanas, si Dios quiere. ¿Dónde te vas? Estoy por irme a Pinamar. Ah, bueno, listo, entonces, socio Min no. ¿Todavía no? No, bueno, si vas a Pinamar vas a poder ir con la familia y van a disfrutar un poquito de Zumba, y en el parador, en las gaviotas, también hay descuento para los socio Min, si quieren ir a cenar y a disfrutar de una buena comida. Así que, o Min está fuerte en Pinamar, gracias por acompañarnos, gracias a Marcelo Gazzanville, también creador de Espopime y de Promote, por estar acompañándonos en esta segunda temporada de Puro de Coregocios, y bueno, Fantoche, Olga Vicentín, Fujifilm, Cabrales también, gracias, que bueno, te vamos a estar cruzando para que puedas estar en contacto con ellos. Como no, muchas gracias, Cris. Gracias y gracias por los regalos, por todo. Por favor, faltaba más, saludos a todos, gracias de nuevo por venir, nos estamos encontrando en una semanita, y te mando un gran saludo, y discúlpame la voz, vos también, Mariano, pero bueno, Felipe Verano a veces no se puede controlar, eh. Un saludo, gracias, y nos vemos en 7 días en Econegocios TV, tercera temporada.